Y mirad que pedazo de semana protagonizada en el fin de semana con 3 épicos que los 3 tienen su propia raid Así que tanto Trinosorio Red, Sinocerator y Mamou Lanudo que lo tenemos sábado y domingo Los vamos a tener como jefe de incursión, jefe de raid, tanto el lunes como el martes y el jueves Comenzamos nueva semana, nuevo evento y mucho ADN de híbridos muy contundentes Así que si quieres saber cual te interesa más, yo te lo voy a decir en este maravilloso vídeo Hola que tal bestias pardas, bienvenidos a un nuevo evento donde nos vamos a encontrar a dinosaurios muy muy buenos con grandes híbridos Así que no me explayo más y vamos directos al grano que esta semana viene cargadita de grandes vídeos Así que si quieres estar al tanto de todo, suscripción, campanita y compartir ayudan mucho Sin nada más, comenzamos dándole un repaso breve a los dinosaurios que vamos a tener durante toda esta semana Así que comenzamos con los 4 dinosaurios comunes durante lunes y martes 30 y muchos intentos que ya Ludia ha desistido de poner los números Y destaco Irritator Generación 2, Apatosaurus, Velociraptor y Nundasukus ¿Cuál de ellos os interesa más? Pues en realidad el Velociraptor es el que más ADN nos pide para crear sus híbridos Ya que si nos vamos a la Jurassic World Alive Fielgit podemos ver todas sus hibridaciones Tanto Indominus Rex como Indoraptor Y para hacer esto necesitamos mucho ADN de Velociraptor Aparece por las noches y muy frecuentemente Pero no podéis dejar escapar este evento, el Velociraptor, si acabáis de empezar a jugar Y para los que no tengan a mano esta aplicación tan maravillosa que te da mucha información Podéis meteros en mismo Google y poner Jurassic World Alive Tall Books Una herramienta muy muy buena, casi mejor que la aplicación En la que nos da todos los dinosaurios que tenemos que podemos ordenar de todas las maneras posibles Incluido por actualizaciones Y podemos ver los dinosaurios e híbridos que fueron metiendo en cada actualización Una auténtica maravilla Además que más adelante meterán simuladores de batalla Y aquí es donde podéis hacer vuestras plantillas de equipos para luchar contra la RAI O lo que os dé la gana Pues después de este spam, tanto para la Fielgit como la Toolbox Que nadie me paga, desde luego Así que poneros en contacto conmigo que os estoy promocionando Seguimos con todo el evento semanal Otro a destacar de los comunes, antes de ir a los raros Para mí sería el Irritator Generación 2 Ya que necesita otro dinosaurio común Sucomimus, que es de la misma familia De espinosauridaes Y los cuales híbridan en un híbrido raro Que quizás sea uno de los mejores que tenemos actualmente El Suco Tator Especialista en sangrado y distracción Muy bueno para los que estéis empezando Y muy bueno para los ya veteranos Que después nos da un híbrido épico Que es un Mata Tanque Una auténtica bestia parda Que necesitamos León Marsupial y Suco Tator Tan solo a nivel 10 Y nos crea un gatito Que además de sangrado y de un golpe en el segundo turno Que quita más de la mitad de la vida Tiene resistencias tanto a la vulnerabilidad como a la deceleración Y el martes nos encontraremos con una nueva raid de Mamu Lanudo Esta facilita, es épica Y llegarán a formar 3 raids el martes Así que aquí estáis viendo toda la plantilla de raids Que el único que falta de momento es el Ceramagnus Que es el último que se incorporará a finales de noviembre El 26 Así que a partir de mañana tendremos 3 raids por día Una auténtica locura Y ahora sí, vamos con miércoles, jueves y viernes Y 3 dinosaurios raros Tinosaurios Rex Generación 2 Nodosaurus Y Yutaraptor De aquí destaco 2 El Rex y el Yutaraptor Y voy a eliminar el Nodosaurus Pero eso no quita que no sea bueno su ADN Ya que crea una rama muy amplia de híbridos Tanto que crea el Nodopatosaurus Que necesitamos a niveles 10 Nodosaurus y Apatosaurus Que también lo tenemos en los comunes esta semana Así que si queréis registrarlos porque no los tenéis O necesitáis alguno de estos Pues esta semana podéis conseguir ADN fácil con el Apatosaurus Y el Nodosaurus Y después nos crea un abanico muy grande De 3 tanques Que son una maravilla Tanto el Stegodeus como el Gigaspikasaur Muy recomendables El Nodopatotitán No lo he probado Pero quitando esto Que ahora mismo Por la raid y el PvP Como está el meta No se juega o no se ve A no ser que Ludia lo vuelva a cambiar en una actualización Estos híbridos de momento no son meta Así que para mí os recomiendo crucialmente Tanto el Rex como el Yutaraptor Y es que del Tiranosaurio Rex generación 2 Podemos crear el maravilloso Tiranolophosaurus Que os voy a poner que necesitáis Que necesitáis a niveles 15 Dilophosaurus generación 2 Muy fácil de conseguir Y Tiranosaurio Rex generación 2 Y después del Tiranolophosaurus podemos hacer el Tenontorrex Después su otra rama Y también muy contundente A pesar de los nerfeos Sería el mismísimo Indominus Rex generación 2 Que necesitamos a Echo Y al Rex generación 2 a niveles 10 Y ojito porque el Indominus Rex generación 2 Es muy bueno para esos torneos de fines de semana Que nos dejan utilizar épicos e híbridos Y después podemos crear el Indoraptor generación 2 Que es una auténtica maravilla Eso sí, para PvP está bastante nerfeado Porque le quitas la velocidad y te lo cargas Pero con ese asalto cauteloso y la furia mutua Para utilizarlo en Raid contra el Morten Rex Que yo utilizo su estrategia Pues vale un montón Así que es conveniente conseguir ADN del Rex Para poder llegar a esta bestia Y más de uno lo estaba esperando y deseando A pesar de que aparece también muy frecuentemente Por lo menos en mi zona El Yutaraptor lo tenemos disponible Nos da dos hibridaciones El Espinotaraptor y el Yutasinoraptor El cual fue mi favorito durante muchísimo tiempo Lo tenía bosteado Y os digo que esto mataba más que el Thoradolosaurus Eso sí, hoy en día está bastante nerfeado Y sus ataques pues han quedado un poco meh No tiene resistencias para ser un híbrido legendario Hay dinosaurios épicos con resistencias ya Y mi Yutasinoraptor se ha quedado ahí Sin resistencias Pero bueno, necesitamos Sinoceratops y Yutaraptor a niveles 15 Para hacer el Yutasinoraptor Y qué casualidad que el Sinoceratops lo tenemos el sábado y domingo Eso sí, mi recomendación sería utilizar el Sinoceratops Más que para el Yutaraptor para el Alosinosaurus Que necesitamos el Alosaurus y el Sinoceratops a niveles 15 Alosaurus sale frecuentemente en estado salvaje Y nos da uno de los mejores híbridos únicos actuales El Thoradolosaurus Muy necesario para Ray como para PvP Que si le dais un poquito de velocidad y mucho daño Tela, tela, causa pesadillas Y nos plantamos con 9 intentos en sábado y domingo Y 3 criaturas épicas Tiranosaurio Rex nuevamente Pero ya sabéis que necesitamos mucho ADN para sus híbridos Sinoceratops, por fin ya era hora que yo lo necesito Y el Mamut Lanudo Ojo porque tenemos Mamut Lanudo en el fin de semana Y en el viernes en el Asalto Master Tenemos Rhinoceronte Lanudo Pero bueno, Acamonte De los 3 épicos ¿Cuál me interesa más? Porque tan solo tengo 9 intentos Pues la verdad Está bastante reñido la cosa Porque los 3 son muy, muy buenos Y muy útiles Los vamos a ver por encima Por suerte los 3 Ninguno es exclusivo de eventos Los 3 los podemos encontrar a nivel global En algún área en específico En algún momento del día Y los 3 tienen grandes híbridos Así que los vamos a ver por encima Y salimos de dudas Ya sabéis que el Tiranosaurio Rex Nos proporciona 2 hibridaciones Tanto Indominus Rex Como Tricosaurus El famoso Tricosaurus Que también es muy bueno Tanto para PvP Como para Ray Y del Indominus Rex Luego podemos sacar Todavía 2 hibridaciones más Erlidomimus e Indoraptor Así que ya estáis viendo Que del Rex Necesitamos mucho, mucho ADN El segundo épico sería el Mamut Lanudo Que no se queda nada atrás En comparación al Rex En lo que ADN necesitamos Eso sí El Tiranosaurio Rex Al ser más conocido Más famoso Suele aparecer en mucho más eventos Así que si tenéis mucho ADN del Rex Pues el Mamut Lanudo Sería vuestra opción Ya que tiene casi casi Los mismos híbridos que el Rex Tiene 2 ramas de hibridaciones El Entelomut Que necesitamos a niveles 15 Entelodon Y Mamut Lanudo Y después tiene el híbrido único Entelolania Y su otra hibridación legendaria Sería el Mamuterium Que necesitamos el Asmuterium Y Mamut Lanudo A niveles 15 Y nos da un híbrido único Mamolania Un tanque Super tanque Así que estáis viendo Que necesitamos también Mucho ADN De Mamut Lanudo Y por lo general Suele aparecer Mucho menos Que el Tiranosaurio Rex Pero en mi caso Que me falta ADN Y estoy subiéndolo Casi a nivel 30 Me voy a centrar En mayoría En el Sinoceratop Pero es que necesito Mucho ADN No para el Yutasinoraptor Que ya os lo he enseñado Sino para el Alosinosaurus Para fusionarlo Junto al Alosaurus Que es bastante fácil De hacerse con el Alosaurus Así que podemos crear Rápidamente ADN Del Alosinosaurus Un destructor de tanque Muy bueno Que también os vale Tanto para PVP Para los que estéis empezando Como para los más veteranos Porque es casi casi lo mismo Que es su híbrido único El Toradolosaur Pero es que el Toradolosaur Es bellísimo Y ya necesitamos Pues el Alosinosaurus A niveles 20 Junto al Tarbosaurus Y aunque no sea Mi predilecta La otra opción Sería del Sinoceratop Hacer el Yutasinoraptor Ya que tenemos En el miércoles Jueves y Viernes El Yutaraptor Y el fin de semana El Sinoceratop Así que tenemos Los componentes Para hacer el Yutasinoraptor Que después tiene su híbrido único El Yutarrinex Y ahora vamos De lleno Con los asaltos De la semana Que la verdad Que veo poquitos asaltos Yo recuerdo Infografías de estas De la semana De eventos Donde se llenaban Todos los huecos De asaltos Así que vamos a tener Alrededor de dos asaltos Diarios Que son muy poquitos A diferencia De asaltos A destacar Muy buenos Que nos ahorramos Billetes en el juego Que serían El martes Jueves Y sábado Los asaltos De fichas De potenciadores Donde conseguiremos 25 fichas De ataque De salud Y de velocidad Y nos plantamos En el jueves Con un asalto Con cápsula de aroma Y el viernes Asalto Master De rinoceronte Telanudo 200 de ADN Para el rinoceronte Telanudo Que cual es su híbrido Pues nos vamos a verlo En la Fielgit El rinoceronte Telanudo Tiene dos hibridaciones El Kreatoporcus Híbrido Legendario Más fácil de conseguir Que el monolorrino Que necesitamos Rinoceronte Telanudo A nivel 15 Y Arcauterium Criatura común Fácil de encontrar En estado salvaje Y su segunda Y más contundente Hibridación El híbrido único El monolorrino Ojo Que el monolorrino Pega Necesitamos ya Más nivel Necesitamos nivel 20 El monolomentrodon Muy bueno para PVP Y el rinoceronte Lanudo Y ya para ir terminando Nos queda la búsqueda Del tesoro Que estará sábado Y domingo Y solamente Una cajita por día Solo podremos recoger Una por día ¿Qué es lo que pasa? Que no sé si es un bug Pero Este fin de semana También la tuvimos Y solo nos dio 500 monedas Por día Así que ¿Qué hacemos con Mil monedas En el fin de semana? Ludia Por Dios Cambia esto Yo recuerdo una época En el 2018 Madre mía Que viejo soy En el que salías A la calle Que ahora no se puede Pero que cogías Una búsqueda del tesoro Tras otra Hasta coger Por lo menos 20 Y te sacabas Entre 2500 Hasta 5000 O incluso No recuerdo Si más Monedas Por cada uno Que cogías Así que Te ibas haciendo Un caminito Y cada día Podías recoger Un montón De monedas Pero Ludia ha dicho No Vamos a recortarles El pienso Que no tengan monedas Y que tengan Que pasar por caja Respecto a más noticias No hay ninguna novedad Sin nada más Si queréis mucho más vídeos Ya sabéis Lo que tenéis que hacer Suscribiros Y al arido Y yo me voy Pues con un chaquido No hay ninguna novedad 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 ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal Souscríbete al canal